Bueno, buenas tardes. Hoy, 26 de octubre, tenemos la convocatoria de Pleno Ordinario a celebrar las 18 horas. El primer punto del Pleno es la aprobación del acta de la sesión anterior al expediente, 2023, barra 12. ¿Algo que alegar? Yo, sobre el tema de las actas, ya sabéis mi opinión, así que, nada, de momento, en las actas, leyendo las actas, no se refleja lo que hay aquí. Entiendo que tiene que ser breve, pero hay puntualizaciones que deben de ser más clarificables. Bueno, nosotros vamos a votar a favor. Vamos al primer punto, a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Vamos al segundo punto, que es una ordenanza reguladora sobre corteo de San Rafael. Hay unas puntualizaciones que hemos tenido que hacer. Esto ya se hizo en abril del 2023. Se aprobó en el anuncio en el BOP en mayo y definitivamente se hizo en el mes de julio la aprobación definitiva de unas modificaciones y disposiciones normativas que había que hacer sobre… en el ámbito del corteo de San Rafael. Parece ser que con la nueva lista también hay unas cosas que hay que tener en cuenta sobre unas mediciones o la referencia de unas mediciones para la altura y, entonces, eso es lo que traemos a resolver. Estimar parcialmente el requerimiento de la delegación territorial de fomento, articulación del territorio y vivienda, que dicen que no se aprecia el incumplimiento del artículo 96 de la lista, ya que la mera inclusión de la ordenanza en unos parámetros idénticos a los fijados por el planeamiento no constituye el supuesto de hecho expresamente prohibido por el precepto. Se propone dejar clara la prevalencia del planeamiento, evitar las posibles confusiones y dispersión en pos de una mayor y mejor divulgación de la norma. Entonces, ahí la modificación es eliminar el párrafo donde dice la altura máxima, se medirá siempre desde el perfil del terreno natural o la edificación no podrá superar las dos plantas o siete metros referida a una línea imaginaria y eso se va a modificar. ¿Algo que regar? Vamos al punto, a la votación, votos a favor de la aprobación ordenanza recogadora. Lo que sí es que había en el texto algo de ordenanza fiscal. Ah, bueno, sí, es verdad. Que no me notas, por si es un error, es verdad, se me había olvidado. En el artículo 6, casi al final, pone ordenanza fiscal y como estábamos hablando, una ordenanza reguladora, por si es un error, vaya a ser que nos lleve a, no sé, por comentarlo, que no sé si eso importa o... En el artículo, pone, en una parte, ya casi al final, pone el artículo 6 y pone textualmente esta ordenanza fiscal, tal y tal, un texto y pone ordenanza fiscal y entonces leyéndolo nos resultó, no sé si es... No, 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 está aquí, está en el texto, en el... En el texto, en la ordenanza completa, lo vamos a mirar para que sea imposible... Vaya a ser, lo digo porque vaya a ser que lo debo, el que haya cualquier problema, ya que lo leímos y nos dimos cuenta, por comentar, gracias, se me había, me había despisto, sí, verdad, que lo teníamos... En el artículo 6, en el artículo 6, casi al final, pues pone eso, en el texto pone... ¿Es que nos quedó en el artículo 5? No, porque ya lo corrigen, es un error material que eso después... No, no, pero no sabemos. Que no sé, que a lo menos está bien, es que como estábamos leyendo la ordenanza, que se refiere a una ordenanza reguladora, al leer ordenanza fiscal no sabemos si es correcto, porque se refiere, está referido a otra cosa o si es una... Y por si acaso, lo hemos comentado para que lo mire y ya está. El tercer punto es la aprobación de una innovación al planeamiento, el expediente 683 barra 2020, que, bueno, esto es una modificación del plan general, sobre el segmento CG4, colegio e instalaciones deportivas. O sea, una modificación, un papel que llevamos ya tres o cuatro años detrás de todo esto, para una futura ampliación del colegio. Pero, bueno, había que hacerlo. Todavía faltan más papeles. Esto es lo que traemos a aprobar provisionalmente la innovación del planeamiento general modificado del plan general de ordenación urbanística frígida, adaptación parcial a la LOWA de las normas subsidiarias de planeamiento para la ampliación del sistema general de equipamiento, colegio e instalaciones deportivas. Y del estudio ambiental estratégico. Cada vez que damos un paso necesitamos otro estudio más. Antes era sobre la huella del carbono, que son cosas muy importantes, pero son documentos que tenemos que adherir también. Y esto es lo que traemos, esta modificación a este punto. ¿Vamos a agregar? Vale, entonces, en el punto número tres, aprobación de la innovación del planeamiento expediente 683 barra 2020. El punto número cuatro es la propuesta de resolución de un apoyo empresarial expediente 797 barra 2023 con una ubicación del negocio en calle Rosarito, número 41 de Frigiliano. Mostra el apoyo expreso a la corporación, la colaboración del ayuntamiento, como todas las subvenciones que se van dando, y notificarlo al interesado. ¿Algo que agregar? Votos a favor de este apoyo empresarial expediente 797 barra 2023. Voto a favor, voto en contra, abstención. Vamos al punto número cinco, apoyo empresarial expediente 837 barra 2023. Es un negocio ubicado con ubicación prevista en calle Real número 40 y los mismos términos que el anterior. Aprobación, aprobación, la propuesta de mostrar el apoyo de la corporación para este negocio, la colaboración a cargo del ayuntamiento con el importe, igual que todos los negocios, y notificarlo en la cuerda al interesado, en este caso. Vamos a votar. Voto a favor, voto en contra, cero y abstención, cero. El punto número seis es la aprobación del plan de igualdad que tenemos que traer, creada por la Diputación de Málaga y desarrollada y elaborada por la empresa Veravitas. Esto es aprobar la medida propuesta por la Comisión Técnica de Igualdad del Ayuntamiento de Frigidiana, en el cual se vertebra por todos los ejes de la transversalidad, educación, empleo y economía, participación, conciliación y corresponsabilidad, prevención de la violencia de género, espacio urbano y transporte. Todo esto es lo que traemos en el expediente para aprobarlo en pleno. ¿Algo que matizar? Vamos a la votación de la aprobación del plan de igualdad, expediente 1152-2023. Voto a favor, voto en contra, abstención. Asunto urgente no hay. Vamos a la parte de control del ayuntamiento, que es la acción de cuenta de una sentencia, la 506-2022, por la que se desestima una reclamación de responsabilidad patrimonial. Perdona, el plan de igualdad hemos dicho que no hay. No, no hay. Entonces, vamos ya a la parte de esta de control, que es la acción, el punto número ocho, dación de cuentas de la sentencia 506-2022, en la que la resolución es que se desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial que desestima el recurso de alzada. Pues, bueno, esto es uno de los tantos que tenemos y en este caso se ha desestimado la reclamación. Entonces, esto es dar cuenta. En el punto que sí hay que aprobarlo, el siguiente punto es dar cuenta y hay que dar cuenta de todos los 201 decretos. Y en este caso hay que ratificar el… O se trae a votación la ratificación de fondos incondicionados contemplado en el plan de asistencia económica municipal 2023, cuarta fase, que son 160.000 euros. En este caso se aprueba la solicitud de adhesión del Ayuntamiento de Frigiliana al plan de asistencia económica en las condiciones previstas en el decreto 2023, aceptar los fondos asignados al Ayuntamiento de Frigiliana por 160.000 euros, dar cuenta en el presente acuerdo, en la primera pleno que se celebra después de que esto viniera, ya en agosto, y dar traslado a la resolución a la diputación de Málaga. Esto es ratificar este punto. ¿Algo que… Algar? Bueno, si lo que ratificamos es la solicitud y la que aprobemos aquí, que solicitamos los 160.000 euros que nos da la diputación, obviamente nosotros vamos a votar a favor, pero precisamente en la pregunta luego comentaremos, porque han venido a parte de esos fondos que ahora solicitamos en el cuarto trimestre, una serie de fondos, y ahora cuando llegue a Marruecos y pregúntale a aprobar. Pero si lo que vamos a aprobar es la solicitud de que se nos conceda, obviamente vamos a votar a favor. Bueno, en este caso ellos no lo dan y nosotros lo aprobamos, como que no se trata de otra cosa. Eso es incondicionado, ¿vale?, que no van para ninguna obra en particular, ni para ninguna actuación en particular. ¿Votos a favor? ¿Voto en contra? ¿Abstenciones? ¿Este año cuatro no? ¿Governada por el Partido Comunal? Sí, sí, pero que le dicen... Sí, sí, sí. No, no, la diputación no. ¿De fondos incondicionales? Sí, sí, sí. A todos los pueblos, a todos los pueblos, ¿no? Es su trabajo. Es que ellos están... Los fondos de España se los dan a la Junta de Andalucía y luego a la diputación, y la diputación lo va después haciendo. ¿Está bien referido igual que se refiere cuando se refiere que no está subiendo? Sí, sí. Ayer lo dijimos, ayer lo dije yo en el consorcio de residuos, yo estaba allí, es donde yo me quejé allí, como tiene que ser. Y todos los alcaldes nos quejamos de la subida, de los residuos sólidos urbanos. Vamos, que es... Bueno, eso fue así. Bueno, ahora que vamos a los ruidos y preguntas. De todas maneras, el fallo de diputación es que también da fondo a los municipios de más de 20.000 habitantes cuando se debería concentrar en los de menos de 20.000. Que ahí es donde... Entonces, ahí es donde yo creo que es el error más grande que cometió. Pero en principio eso se lo dan a todos los pueblos por habitantes. Le dan. Es que 20.000 también dicen personas en los de los 20.000. Pero las diputaciones son para los de menos. Entonces, vamos a empezar por el ruido y preguntas, que vamos al principio a... Vamos a contestar algunas de las que tenemos aquí todavía pendientes. Vamos a responder a la de la... Si es posible que la inspección técnica de la ocupación de vía pública se realice por un técnico de Frigiliana. Pues ahora lo hace uno de fuera. Y cuando viene, si se le sale de la parte concedida, pone multa de 2.000 o 3.000 euros. Esa fue, parece ser, la transcripción del ruego y pregunta. Y Paco lo va a contestar, que es el concejal de ocupación de vía pública y de comercio. En este caso, yo tengo aquí un documento donde dice o que se aprueba y o ratifica un acuerdo de la delegación de las funciones de recaudación, gestión tributaria e inspección al patronato de recaudación. Y esto está aprobado por unanimidad por los concejales, que en ese momento era 4 PA, 2 PP y 5 PSOE. Con lo cual, estaba ahí gobernando. Con lo cual, de verdad que me sorprende un poco algo que veo bien, que creo que está bien. De hecho, prácticamente se hace en la mayoría de los municipios. Pero me sorprende que ahora, no sé, igual hayáis cambiado de parecer. Yo creo que podemos cambiar de parecer. O podemos cambiar de parecer. Esta es la primera, perdón. Podemos cambiar de parecer. Como lo dice ahora el presidente del Gobierno, el señor Pedro Sánchez, que cambia de parecer. Nosotros podemos, en clase pobre, podemos cambiar de parecer también. Pero en este caso, nosotros tras... A veces el movimiento se demuestra andando, ¿no? Y cuando se está trabajando con las cosas, por ejemplo, el que haga la diputación de ese apoyo en el tema de recaudación de impuestos es fantástico. La verdad, está bastante bien. Cuando vamos viendo los detalles, pues nosotros, por lo que nos llega de la gente del pueblo, que nos han hablado además de diversas índoles y de diversas zonas del pueblo y han tenido problemas, que en algunos casos a lo mejor uno se calla, pero no tenía una lógica la protesta, pero en otros casos es verdad que tenía bastante lógica. ¿Qué es lo que proponíamos nosotros? Que lo que es la parte de inspección para entender mejor la idiosincrasia de lo que es el pueblo y las terrazas y la ocupación de terrazas, que en este pueblo es bastante amplio, porque aquí hay muchísimo negocio, sobre todo de hostelería, ¿no? Entonces, pues que si era posible lo hiciera un técnico municipal que probablemente cuando se sancione va a ser con más bases que si viene una persona de fuera, que lo que va a traer es un metro y va a medir, y va a decir, pues aquí hay tres centímetros más y eso vale dos mil euros de sanción, ¿no? Entonces, si es posible, si no es posible, porque es que cuando se firma un apoyo de diputación es que tiene que ser en global, pues tendrá que ser en global, pero en principio nosotros lo que hicimos, que lo comenté yo, era más bien un ruego que se estudiara la posibilidad, ¿no? Eso era la idea. Entonces, no es que yo no estaba aquí, pero habrá aprobado por unanimidad el tema de que la diputación de apoyo en el cobro de impuestos creo que es fantástica. Perdona, perdona, perdona. Bueno, pero podemos ver si... ¿Tú cómo sabes dónde era yo? Pero tú, tú, ¿cómo sabes dónde era yo? ¿Tú sabes de dónde era yo? ¿Tú sabes dónde era yo? ¿Pero dónde viene? ¿Qué era? ¿Yo tenía un carné? ¿Tengo algo? ¿Yo tengo un carné o tenía alguna... ¿Dónde? ¿Cómo dices tú de dónde era? Yo era de mi padre y de mi madre. Yo... Yo... Sí, 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 sí. Bien, en fin, me voy haciendo una idea. Yo he sido bien, porque en el año 2015 al 2017 estaba yo comentando a vosotros. Yo creo que nos desviamos del tema. En ningún momento... En ningún momento se dijo nada. Yo también sé señalar. Pues cuando... Como el pleno anterior. Vale, vale. Cuando... Ella, en este caso, ella. Vale, vale. Yo lo... La verdad que me ha sorprendido, no me lo he esperado. Sí. Bueno, ya voy conociendo... Ya voy viendo... Si es posible hacer algo en ese sentido, pues es lo que nosotros propusimos y lo seguimos manteniendo. Si se puede... Si hay alguna posibilidad, pues nos gustaría. Siempre tenemos. Estudiará, se verá, se hablará con los técnicos y ya está. Perfecto. ¿Efecto? Pero que vosotros habéis tenido... Esa respuesta me gusta, Antonio. Vosotros habéis tenido... Esa respuesta es una buena respuesta, quiero decir. Pero que vosotros habéis tenido del 12 al 17, son cinco años para haber hecho eso. En ningún momento ni estudiaste, ni estudiaste eso, ni lo viste, ni nada. Hemos llegado aquí... Ahora hemos llegado a esta situación. Entonces, nosotros hemos estudiado ese tema, que lo estudiamos en el punto correspondiente, nos pareció que podía ser ya. Y nos ha llegado por varios vecinos que tienen aquí negocios con ocupación de vía pública que nos han hecho llegar, y hemos visto cierta lógica, por lo menos en algunos casos. Una lógica a mí me parecía bastante, pero claro, si viene alguien de fuera, pues no. Entonces lo propusimos. Y la respuesta tuya me ha gustado concretamente decir, hablaré con los técnicos si es posible, porque se hace, a mí me parece perfecto. Por hacer las cosas bien en condiciones, siempre hay voluntad, pero yo creo por todo. Por nosotros, por todo el mundo. Yo creo también. Y en este caso, hombre, es que, claro, sorprende, por lo mismo, porque esto se está aprobado en el año 2012. Vosotros habéis estado desde 2012 al 2017, 2018, y así ahora. Cuando en estos años atrás, en estos años atrás, yo creo que incluso había más problemas con el tema de la ocupación. Muchos más problemas, ¿eh? Que había hasta levantamientos de mesas, de sillas, follones, y estabais vos. Bueno, pero por otras cuestiones o similares. No, pero bueno, cuestiones, pero similares. No, 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 no. No, bueno, pero, bueno, pero que te digo que habéis tenido todo el tiempo del mundo para hacer modificaciones. Que tú, que voluntad hay, que sí, que voluntad hay. Perfecto. Yo y tú también somos nuevos, David, del año 2000, que somos nuevos, ya está. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver. El tema... Se propone el estudio. ¿Ya está? Perfecto. Sí, Sebastián. ¿Qué queréis hacerlo? Lo hacéis, que no. De hecho, era un ruego. Manteremos el ruego y ya, pues, si no hay posibilidad, pues ya está. Vamos a ver. Es decir, si no, lo que no puede ser, no puede ser. Y, además, imposible, que decía el tonero. Si no puede ser. Pero yo sí, o sea, a mí me ha gustado la respuesta de Antonio Manuel. Si se habla con los técnicos y hay alguna posibilidad, pues fantástico. Lo que es quitar la inspección de que ese hombre viene dos o tres veces al año, el patronato, se puede hacer cuando quiera, pero que no es porque una pata de la mesa se sale. Es porque la gente, o cuando vienen las sanciones, vienen porque incumple el espacio que es público. Es que el espacio es público. El espacio es para que los niños jueguen a la pelota, para hacer los mayores, paseen o jueguen a lo que quieran. Y si los negocios lo tienen, tiene que tener su parte, que es la que el pueblo le alquila. La tiene que tener con una serie que la normativa te dice, la ordenanza dice cómo tienes que tener los metros, que de hecho lo aprobasteis vosotros. Y en el cual quien vigila es la policía local. Dentro de sus atribuciones, quien vigila que la ocupación de vía público esté bien hecha, ellos tienen sus atribuciones. Y dentro de sus atribuciones está la inspección y vigilancia de los espacios públicos, como son la ocupación de vía pública. Ellos lo hacen o lo tienen que hacer. Y de vez en cuando viene un técnico e inspecciona dos veces al año. Si viene dos veces al año y ve, pues lo que ve… No, no, hombre, casualmente hace una prueba dos veces y casualmente que ese día está mal. O sea, no lo sé, yo tampoco sé cuáles son ni cuáles no son. Es aquel que se pasa, es cuando le pon… No, no, pero vamos a ver, si eso es muy fácil, si eso es muy fácil. Si se pasa y… O sea, hay cuarenta y cinco… No, no, hay cuarenta y… Un momentito. Hay cuarenta y cinco negocios de hostelería. Y incumple o viene sancion en tres. O sea, yo no estoy poniendo… Significa que la mayoría hace lo que tiene que hacer. Ya está, ya está, pero que de cuarenta y cinco negocios con ocupación de vía pública resulta que hay tres que incumple y siempre son los mismos. Pues entonces, eso es lo que ocurre, ya está, que es una inspección. No, no, yo te lo estoy diciendo. La mayoría, todo el mundo cumple, menos algunos que siempre vienen a los mismos. Entonces, pues si siempre vienen a los mismos es porque algún error hay. La policía tiene que hacer su trabajo y la inspección técnica tiene que hacer su trabajo. Si lo hacemos nosotros, que viene un tío de fuera o viene de aquí, da igual, al final no es… Además, lo hace todo el mundo, o sea, que no es… Es un servicio que presta el patronato y ya está. ¿Qué es lo que tiene que hacer en la palabra de los ciudadanos? No, no, es lo que… Es un ruego, entonces yo respondo al ruego y a la pregunta. Entonces, seguimos preguntando y seguimos rogando. Es otra de las que voy a contestar, porque había más, pero estamos esperando todavía el informe y cosas. Bueno, pregunta de la factura de 2.030 euros del Val de los Caracoles. Bien, pues esto es una invitación de protocolo, como se hace en muchas, en el cual 150 personas, que son seguidores de un actor, hacen una quedada en Frigiliana. Es una quedada en donde viene gente de todo, la verdad es que es algo mundial. Y es más, vinieron tres actores a conocer Frigiliana, se quedaron en Erja porque no había sitio para las 150 personas. Y vinieron tres actores, yo no los conozco, pero la verdad los sí, bueno los conocí, pero tienen, pues, entre todos más de un millón de seguidores. Entonces, bueno, son gente de Sudamérica y ya os digo, vino tres actores importantes de la serie latinoamericana y era una quedada que hicieron en Erja y de camino vinieron a Frigiliana. Se pasaron por Frigiliana y todo eso ha tenido una divulgación bastante importante, tal es así que incluso parece que al actor y en la página del actor de Instagram, con barbaridades de seguidores, tuvo alusión a Frigiliana también. Y, de hecho, quedaron tan prendados que algunos lo he visto después, me lo han presentado otra vez después. Pues, es más, incluso parece que en Madrid también hubo muchos seguidores y hablaron muy bien de esta quedada. Esta quedada o esta invitación que nosotros hicimos y pagamos la mitad del menú, porque eran 150 personas y pagamos 2.000 héroes, como muchas de las que se hacen para todas las cosas, ¿no? Porque también hicimos una en el 14 de médicos y enfermeros, que no se pagaba, no se pagaba y después la pagamos nosotros. Y, pues, bueno, también eran de 962 euros, 35 personas. Nosotros hemos conseguido 2.000 euros para 150 personas. Son protocolos que, bueno, que se pueden… ¿35 personas, no? Bueno… A lo que estás comentando no fueron 35 personas. Aquí pone 35 en la factura. Entonces, bueno, ahí está aquí. Bueno, la factura no sé lo que pondrá, pero yo te digo lo que… Pues, lo que viene aquí. Es que lo tenemos aquí, vamos, que no es… No, no vamos a dudar de que hubiera mucho o poco. No, no, hombre. Esa es la otra pregunta, respuesta que quería hablar. Esa me la conozco, o esa quedada me la conozco, ¿vale? Era en el 2014, pero la pagamos nosotros cuando entramos en el 17, ¿vale? En febrero del 17 la presentaron, ¿sí? ¿De dónde había pagado, Pedro? No lo sé. Yo sé que es que había una parte impagada. Eso es lo que me hablé con Alejandro. ¿Y no sabías por qué? No, no lo sabía. A la otra pregunta, a la pregunta de quién va a realizar el trabajo que viene haciendo Eduardo García, la respuesta es Eduardo García. Ya las otras también las vamos a ir haciendo porque hasta que no vengan más facturas y eso, pues ya lo diremos todo cuando llegue todo. ¿Algo más? ¿Una pregunta, respuesta, ruego? Pero lo de… Ah, que lo de Eduardo García… Que lo sigue haciendo Eduardo García. Que Eduardo García siga haciendo el trabajo. Claro que decía… Siendo concejal… Sí, es que los concejales trabajan, también pueden trabajar. También pueden hacer… ¿Un concejal? No, no, no. Un concejal… La respuesta está perfecta. Un concejal puede estar en el ordenador o también dando deporte, a lo mejor. Ok. Muy bien. Queda pendiente, entonces, una pregunta del… Quedan unas dos, tres. Pero, bueno, hicimos varios ruegos. Yo he extraído… Quedan cuatro. He extraído las preguntas, ¿vale? Porque hicimos varios ruegos, pero he extraído las preguntas… Hay una, dos, tres… Ah, quedan cuatro todavía. Pero… Cuatro para… Sí, uno para responder. Vale, ok. Bueno. ¿Continúo? Sí, ya. Bien. Vale. Ahora sí, ruego y pregunta. Vale, pues ruego y pregunta. En primer lugar, lo digo porque a veces divagamos, como hoy mismo, nos vamos por la rama y se nos olvida el tronco y luego hace parte la palmera, como esta de la tele. Y, entonces, para que no nos vayamos por la rama y que no haya dudas de que el problema económico de este ayuntamiento, que decíamos el otro día, no es mi declaración de la renta, aunque se me sigue sin pedir por escrito, traigo aquí la copia de… Por supuesto, sin los datos, pero aquí viene la hoja resumen donde vienen tanto mis ingresos como mis retenciones como lo que, en este caso, me han devuelto. Porque como lo pago… ¿Cómo aquí solamente? Sí. Que nosotros no te tenemos que pedir nada. Tú estás obligado a presentarlo. Vale, pero yo ya presenté… Según la documentación… Tú no estás… Nosotros no estamos obligados a pedirte nada. Tú eres el que está obligado. Antes de que se constituya… Esta información… Antes de que se constituya el gobierno… Toda información la di yo antes de que se constituyera respondiendo a un… ¿Cómo se llama? Un… Yo tuve que rellenar unos datos… Pero no era por ti, era por David. Que David no lo rellenó. No, no, era el error. Yo rellené los datos según… Yo rellené los datos. Soy concejal por primera vez. He rellenado muchísimo formulario. Me había quedado bloqueado con la palabra formulario. Rellené el formulario que se me pedía. No se me ha pedido más cosas. No sé. Hasta que aquí Alejandro me pidió lo de mi renta. Como me lo ha reiterado. Bueno, pues yo traigo la renta. Y se la dejo aquí al señor secretario si quiere. O te la paso en otro momento. Como quieras. Y la declaración de Lucre y de David faltaría, ¿no? En ese formulario que tú dices… Yo lo que quiero es que… La presentación. Perdona, perdona. En ese formulario que tú dices, tú presentarías todos tus ingresos, presentarías tus propiedades, todo, ¿no? Sí. Pero… Yo solamente te pregunto. Si eso estaba ahí… Puse todas mis propiedades… Vale, vale. Y en mis ingresos, lo que no puse es mi declaración de la renta adjunta. A mí no me ponía en ningún sitio que yo adjuntara en ningún sitio. Y como soy, como soy, bueno, personal estatutario, pero bueno, para que no lo sepa, funcionario, público. Al fin y al cabo, y la renta o los ingresos, yo nada más que los tengo por ese concepto. He estado pluriempleado muchos años en mi vida, pero ya hace unos cuantos que no. Entonces, pues bueno, yo no presenté documentación que no se me ponía en ningún sitio. Pero no, pero era… Mira, yo… La declaración jurada tiene que aportar… Pero como era… Es que no me ha dejado terminar. Como era una declaración… Disculpame, como era una declaración… Estamos obligados. Pero como era una declaración… Estamos… No, David, no estamos obligados. No, no, perdón. Perdón, perdón. Aquí fueron las formas. Porque… ¿Qué formas, David? Pero si nosotros eso lo tenemos que presentar antes de constituirlo. Yo… Perdón, dígate. Yo presenté el futuro. Lo que yo… Sí, en ese futuro había, hubiera, había una deficiencia. No, no. Pues yo te voy a traer… Si quieres, te traigo el mío que yo hice. Te traigo yo el mío que yo creo que… No, es pleno esto. Es que eso, si quieres, traemos todos los nuestros y te los… Y te los… Si queréis… Si queréis, no. Si queréis, de verdad. Yo para el próximo lo traigo. Y os lo enseño. Que lo veáis. Que veáis cómo se rellena la declaración jurada. Es que es simple y llanamente. Tienes que declarar tus ingresos y propiedades y ya está. Nada más, Quillo. Que no estás pidiendo nada más. Nada más. Mire usted. Por cortesía. Al menos por cortesía. Y por favor. A mí no me pide nadie nada por cortesía. Yo estoy obligado a presentar esos ingresos, David. Qué cortesía. Pero que estamos obligados. Pero como concejal estamos obligados. El tema de las transparencias. Hablamos de la transparencia en el primer pleno. Me acuerdo perfectamente, señor candidato del Partido Popular. Transparencia. Publicación en la página web. ¿Y vosotros no sabéis que tenéis que presentar una declaración jurada antes de constituirnos? Venga, hombre. Me parece mentira. Me parece mentira, Pedro. Porque la hemos presentado. La hemos presentado. ¿Esa declaración jurada ha estado presentada? ¿Está presentada? Sí la he presentado. A mí la documentación que me llegó, yo la… Mira, yo tengo muy buena memoria, tengo muchos defectos, pero ese no es. Y si podemos ver el pleno, fue de la siguiente forma. Se habló de la transparencia y os dijimos que no lo habíais completado entero. Que había el apartado de ingresos, que yo había puesto incluso los ingresos que tendría en mi trabajo, los que tenía aquí, Alejandro Igual, Antonio Manuel, todos pusimos nuestros ingresos. Y David dijo que él no los ponía, que él qué iba a poner, lo que ganaba, todo lo que ganaba. Y abrimos dos ojos como platos. Tanto ganas, David, tanto ganas. Te lo dijimos medio en cachondeo. Pero al final luego se fue un poco la conversación y hablamos de la declaración de la renta. Estáis rayando el tocar el honor de las personas. Y creo, creo, que tenemos que empezar. Un momento. Si hay que pedir algo que alguna persona de aquí lo esté haciendo con incorrección, se debe pedir por escrito y se hace que eso estamos haciendo nosotros y no nos estáis respondiendo por cierto. Estamos haciendo numerosos escritos y no nos estáis respondiendo por cierto. Insisto. Y nos habéis empezado a responder cuando hemos levantado una diligencia para que se nos responda en tiempo y forma como corresponde. Entonces, creo que nos estamos, insisto, yendo por las ramas. El problema de este ayuntamiento no es lo que ganamos los concejales. En nuestro trabajo me refiero. Y porque los que estáis liberados, obviamente, cobráis del ayuntamiento y será más o menos justificable o criticable según el trabajo que realicéis. ¿Vale? Ya no hemos enterado que, por ejemplo, Eduardo está haciendo el trabajo que venía realizando antes, pero ahora cobra como concejal. Muy bien, pues nos acabamos de enterar, perfecto. Ahora, eso no, el dinero que yo gano en mi trabajo, que sigo desarrollándolo, porque esto es un trabajo extra que yo hago, aquí como representante, que para eso me he presentado voluntariamente, eso no es el problema económico de este ayuntamiento. La ley está hablando de eso. Entonces, si a pesar de que aquí en el Pleno, perdón, termino, si a pesar de que aquí en el Pleno estáis pidiendo cosas que corresponden legalmente, que se hagan y no se esté haciendo, reclámese. Reclámese. Porque la legalidad hay que cumplirla siempre. Pero escúchame. Las cosas, vamos a ver, las cosas. No te puedo mencionar. Sustó muerte. Sustó muerte. Sustó muerte. Pero es una cuestión sola. Él ha dicho que reclamemos, pues reclamamos que tú declares tus ingresos. Estáis obligados, no es que reclamemos nosotros, estáis obligados, igual que todos, estamos obligados. Venga, que a lo mejor lo dice. Estamos obligados a poner nuestros ingresos y las propiedades y ya está. Que a lo mejor lo dice sus ingresos. ¿Me dejáis hablar? ¿Y me permitís que termine? Hombre, depende de si lo que dice tiene norte o no. Bueno, eso me parece una cacicada del tamaño del 15. Es decir, yo como representante municipal tienes que llamar a la policía municipal a que me eche de aquí para yo no expresarme. Eso me parece una cacicada del 15. Pero al igual que vosotros interrumpís, nosotros interrumpimos. Aquí se guarda el orden y al final y al cabo estamos debatiendo. Vosotros decís una cosa, nosotros otra. Si él dice una cosa, se puede replicar. Es que no has empezado, David. Empieza. No, de verdad, no. Que no, hombre, que no. Yo ahí ya no... ¿Me dejáis hablar? ¿Verdad? ¿Verdad? Yo lo que en aquel momento pegué fue las formas. Y digo, yo presenté la declaración como la presentaron todos. Había, por el de forma, por el de forma, mitad igual. Se me podía haber llamado. Como se me ha llamado en algún momento. Mira, que tienes que hacer esto. Lo que no vi yo aquí es que en un pleno, en un pleno, donde teníais conocimiento de lo que los demás presentaban y no teníamos conocimiento de lo que presentaste. Se nos acuse de ocultar información. Yo no quiero ocultar información. Yo quiero que se haga la cosa correctamente. Si hay un error, un fallo, o faltan datos, se me diga, mira, David, por escrito, verbalmente, me da igual. Lo que no te reciben es que en un pleno me lo echan que entrar. Eso es lo que no me he querido hacer. No, no. Pero que veía la puerta de tu casa pegada. No sabemos lo que tú. Yo no sé lo que tú ganabas en tu trabajo. Tú lo habrás puesto donde lo hayas puesto. Pero yo no he tenido acceso a esa información. Solo tengo el pleno para solicitar esa información. Por eso dije la transparencia. ¿Transparencia? Es que en eso está la transparencia. En cambio, vosotros, como equipo de gobierno, si creéis que se está incumpliendo la ley o la normativa correctamente y falta documentación, solo tenéis que pedirla. Creo que es lo correcto. Y ahora, si se vive... Pero tú te crees que... Tú te presentas como concejal, sabiendas que él ya se presentó. Yo presenté y a mí también se me ha pedido documentación. Mira, se presentó hasta en el 98, o por ahí se presentó. Desde el 98, o por ahí, está casi presentando así todos los años. Y se pide, se pide siempre. La presentaste en el 2011, en el 2015, y ahora en el 2019. Mira, mira, cada una de ellas. Y ahora me dices qué diferencia hay entre esta última y la última. Pues entonces, si la has presentado siempre igual, pues siempre ha estado incumpliendo la ley, te lo digo así de claro. No, pues si no estamos obligados, entonces. Si quieres le hacemos la consulta al secretario. Nosotros no sabemos si la estáis cumpliendo vosotros porque no tenemos acceso. Vale, le hacemos, si queréis, le hacemos la consulta al secretario para ver lo que hay que hacer. Nada. Le hacemos la consulta al secretario para ver lo que hay que hacer, antes de constituirnos. ¿Vale? No, si quieres ahora mismo está aquí. Él ha hecho un informe. Yo me di lo que había que hacer. Está aquí el secretario, si no que corrija. Él ha hecho un informe. Ha hecho el informe. Hay una serie. Entonces, si hay que hacer cualquier, hay que ampliar. Es que me parece que estamos estafando al pueblo de Frigiana ahora mismo, en este momento. De verdad, estamos desarrollando en un pleno, aquí, el tema. Porque yo, a fuerza de pedir, se me he entregado la renta y estoy casi arrepentido. Pero es que nadie te tiene que pedir nada, Pedro. Nadie te tiene que pedir nada. Nadie te tiene que pedir nada. Nadie te tiene que pedir nada. Nadie te tiene. Tú estás obligado a presentarlo. Estamos obligados. No tenemos que decirte por qué presentarlo. Pero me parece bien. Pero yo tampoco tengo acceso a saber lo que tú has presentado. Por eso lo pedí en pleno en la transparencia. Que ya que me lo has dicho, pues sigue, la palabra sigue ahí encima de la mesa. En el pleno. En aquel pleno. Yo. Yo le he presentado. Yo. De utilizar la información de forma torticera y en contra de la cohesión. A ver, no sé. Fueron las formas. Fueron las formas. Todo. Mi cuenta. Mi cuenta. Mañana la traigo si hace falta. Que no te quedo. Que yo no me hace falta que me traiga la renta física. No me hace falta. Tú tienes que rellenar una declaración jurada y ya está. Nada más. Porque yo hice mi declaración jurada que me hace falta. Es lo que me molestó. ¿Entiendes? Esa forma. No, no. Sí, sí. Esa. Esa forma de hacerlo en pleno. En vez de decirme, mira, gafamos que esto está mal. Y en su momento. Me podrían llamar secretario, Manolo, como me ha llamado muchas veces. Ahora, lo utilizaste. Si esa es la forma de hacer política que tenéis, vale. Muy bien. Ya está. Pero si tú al día siguiente lo hubieras rellenado, pues ya no tenemos esta conversación. Es que sigue siendo rellenada. Esto es en el minuto cero. ¿Cómo? De hace 15 minutos o 20. Aquel día no estaba relleno. Y cuando te has dicho no estaba relleno. Cuando quiera esta corporación seguimos con las preguntas. Porque yo no he hecho ninguna pregunta todavía. No hemos empezado ni ruegos ni preguntas. Yo he entregado la renta porque se me adquirió y ya dije en el último pleno que en el siguiente la iba a traer. Y aquí la he traído. Pero vamos, yo hice mi declaración jurada. Pero vaya, insisto en mi primera frase. Ese no es el problema en este ayuntamiento. Lo que yo gane o deje de ganar no es problema porque yo no cobro del ayuntamiento. Y si creo que tengo una carrera intachable, puedo estar orgulloso de ella. No tengo ningún problema. Tengo nivel 3 sobre 5 en mi carrera profesional. Que para lo viejo que soy yo creo que ya está bastante bien. Y bueno, pues ya está. No hay más que hablar. Eso no es problema. Pero en fin. En cuanto a este tema, si ya lo vamos a dejar, entonces voy a terminar o a seguir, como queráis. La declaración de bienes que tiene que presentar por ley, que no lo decimos nosotros, es la ley la que dice que tiene que estar presentada. La presentaste ahí, pero hay un cuadrito, así como este, en el que pone ingresos por trabajo o por actividad mercantil, comercial, o como sea. Entonces, esa es donde vosotros, los cuatro, lo tenéis a cero porque os ha dado la gana. Ya está. Es muy fácil. Lo dijisteis. O no lo rellenamos. Muy bien. Y como pedís transparencia, las nuestras están puestas en el portal de transparencia del ayuntamiento, nuestros ingresos y nuestros hasta el coche que tenga cada uno su nombre. Es lo que hay que poner. Y vosotros, los cuatro, habéis dicho que no lo hacéis porque no queréis. Entonces, bueno, no, no. Casualmente, casualmente los cuatro no habéis rellenado esa partecita. No tengo nada que rellenar. He puesto cero. No, no, no. He puesto cero. Como está sin rellenar, entonces se pone y si hay que poner cero, se pone cero, pero se rellena. Cero ingresos o lo que sea. Y ya está. Y entonces, ¿y por qué eso es por ley? Porque todo concejal que entra tiene que aparecer en el portal de transparencia. Además, en cualquier ayuntamiento aparece lo que cada uno es, gana, tiene a su nombre, todo. Y eso es obligatorio. Entonces, los cuatro, casualmente, de la oposición no lo tiene relleno ese pedacito. Entonces, es lo que nosotros pedimos. No pedimos ni declaración de la renta porque la gente puede engañar también, pero para eso lo firma. ¿Que pueden mentir? Sí, claro, porque está rellenando tú a mano o a máquina o con ordenador lo que ponga allí. Pero tú estás firmando de que eso es verdad. Es como una declaración de bienes que tú se supones que es verdad. No se coteja, pero sirve para que la administración pública, digamos, tenga transparencia de cuando uno entra de concejal o de esto público o de cargo público y cuando se va también la tiene que presentar o si hay en medio algún tipo de variación importante en su economía personal. Eso es la obligación de los cargos públicos. Entonces, eso es así casualmente. Los siete sí lo tenemos relleno y los cuatro no lo tenéis rellenos, casualmente. ¿Qué habéis querido hacer? ¿Un pulso? Pues no lo sé si es un pulso, pero lo tenéis. Alejandro, mira la mía. Lo diga a los cuatro. Entonces, ponéis, ponéis. Espera, espera. Que Alí va o va. Alí va o va y los cuarenta ladrones cuando nos toque ya hablamos. Alí va o va y los cuarenta ladrones. No, qué va, qué va. No hace falta. Es que es obligatorio y se tenía que haber hecho porque vosotros queréis que sea, tengamos un portal de transparencia de no sé qué, eso, pero el primer papel que hay que rellenar antes de entrar aquí no tenéis relleno. Entonces, eso es lo primero. Si queréis, pues, ya este tema creo que ya está debatido. Lo seguiremos debatiendo y más adelante ya está. Seguimos. ¿Más? Bueno, ya no se ha decidido un cero o una raya. A lo mejor es que hay que rellenarlo. Entonces, pone ingreso, cero, pero no una rayita, no veo, no vale. Está relleno. Vale, vale, pero que lo rellenéis ya está. Vale. Bueno, yo ahí está. Bien, es que fijaros que llevamos hablando, yo no sé ni cuántos minutos, al final lo que yo estaba diciendo, ¿no? Estamos en la puntita de la rama y aquí el tronco no hablamos nada. Así que yo creo que estamos perdiendo el tiempo. Escucha, es que hasta las doce de la noche tenemos para hablar, ¿eh? Para discutir, para debatir lo que tú quieras. Pero el tema lo has sacado tú, porque nosotros... Hasta las doce de la noche... No es un tema que viene en el orden del día. Si ya pasa las doce de la noche lo podemos pasar y cambiar la convocatoria y la ponemos para otro día. Pero hasta las doce de la noche tenemos tiempo. Arrepentido. Y yo creo que llevamos, que llevamos, no llevamos ni una hora, 52 minutos de pleno. Pero qué pasa. Me parece que... Pero si lo que no quiero perder el tiempo, no quiero hacerle perder el tiempo al que escuche este pleno, que quiera escucharlo. Al que quiera escucharlo. Al que quiera escuchar este pleno. No quiero hacerle perder el tiempo con... Bueno, es que no lo sé. Me parecen cosas. No lo sé. Es que para el ciudadano, al ciudadano yo creo que es importante también saber, pues, todo esto. El ciudadano me tiene un poco más de respeto que este pleno, gracias a Dios. No, no, no. De respeto te tiene... Aquí te tiene todo el mundo. Bueno, bueno, bueno. Aquí un poco menos. Me siento como Alibaba y los 40. No, no, no. Te lo juro, ¿eh? No, no. Te lo juro. No, no, no. Porque esto no lo hemos hecho nosotros y esto lo habéis provocado vosotros. Si lo habéis provocado vosotros, ahí tenéis la respuesta. Es que lo tenéis, Pedro, ya está. Somos unos provocadores y... No, 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 no. Bueno, yo cuando me permita el alcalde, continúo y ya está. Esto darle vuelta... Estamos en los ruegos y preguntas. Son... ¿Ruegos? Con ruego, ¿no? Sí, empezamos con ruego. Vale. Pues vamos a ver. Tenemos varios ruegos. Se nos respondió verbalmente por parte de, en este caso, de Alejandro y Mari Carmen, con los dos he hablado yo personalmente y se nos dijo, lo solicitamos por escrito, queríamos un despacho para este grupo político para poder atender a la gente. Se nos dijo verbalmente que se nos iba a dar. Nosotros tampoco hemos insistido más, pues bueno, se nos va a dar, hay que esperar, pero llevamos cuatro meses y nos gustaría deponer. No hemos puesto ninguna pega. Solo hemos dicho que, por favor, que sea en un horario que podamos nosotros, por nuestras ocupaciones laborales, esas por las que ganamos tanto dinero, que nos permita dedicarlo. Entonces, nuestro ruego es insistir y no tener que hacer un nuevo escrito, por favor, si es posible, en que se nos deje algún despacho como verbalmente. La verdad es que lo hemos hablado y, si no me corregís, lo hemos hablado verbalmente y yo con eso me basta. Yo creo que os he dicho en alguna ocasión a los que hemos hablado que aquí estamos poco en este pueblo, nos cruzamos 17 veces y si hablamos una cosa y la solucionamos, yo por mí, mejor, ¿vale? Si no, pues insistiremos. Creo recordar que incluso me dijiste el día, los lunes, ¿no? Los lunes a ser posible. Y yo hablé con la persona responsable de ese expediente y se determinó el sitio y los lunes. Pero no he recibido, yo no sé, vale, lo con que me he, un telefonazo, un whatsapp, vale, pues mira, el teléfono. Bueno, tiene que estar notificado, tiene que estar documentalmente todo recogido. Pues agradecido entonces ya de antemano. En cuanto a, hay un tema que nos ha pasado ahora hace poco, pero nos ha pasado un par de veces y, bueno, creo que es de buen uso, de la educación en el tema de que cuando se reciben invitaciones para la corporación municipal en el ayuntamiento, que por favor alguien haga el esfuerzo de pasarlas. Porque hemos quedado un poco mal por no llegarnos a alguna invitación. Entonces, lo que no queremos es si hay algún, pues no sé, alguna asociación, algún tipo de algo que hace un evento que invita a la corporación, que por favor, si es posible, que si llega la invitación, o por lo menos eso nos han dicho, que se nos había invitado y a nosotros nos no había llegado, por lo menos, o bueno, por insistir en que se haga llegar. Y por último, en ruego, ahora en el casco antiguo se recogía la basura no orgánica dos veces, a las 11 y a las 6 de la tarde. Se va a duplicar el coste del servicio. Además, el otro día se aprobó que se va a subir la tasa en torno al doble y se va a disminuir la recogida a la mitad, es decir, solo se va a recoger a las 11 de la mañana. Además, no han llegado quejas de empresarios de la zona en cuanto a que a esa hora de más, está lleno de turistas, en fin, etcétera. El caso es que nuestro ruego es simplemente que, si es posible, se mantenga una reunión con ese empresariado, se vea qué soluciones hay. No sé si la habéis hecho, pero a nosotros nos han llegado quejas de empresarios del casco antiguo. Y, si es posible, pues que se solucione o que se llegue a un acuerdo que sea bueno tanto para el turismo, para el pueblo y para el empresariado local, si es posible. Eso en cuanto a ruego. En cuanto a preguntas, la primera me gustaría, si es posible, que me la contestara sobre la marcha, porque es una pregunta para un sí o un no muy sencilla. Ha llegado a nuestros oídos que el alcalde está negociando la reventa del agua. ¿Es eso cierto? La voy a contestar en el próximo problema. Evidentemente. Pero, vamos, estáis poniendo en duda, estáis poniendo, haciendo una pregunta que ya está difamando. Entonces, eso es una barbaridad. Claro, a mí me puedo inventar ahora cualquier barbaridad y la pregunta y lo pregunto y ya lo estoy haciendo y ya lo estoy haciendo afirmando. Yo me invento ahora mismo una barbaridad, pues el Partido Popular, el Partido Popular está negociando con Aqualia, que se quede a Aqualia otra vez. ¿Sí o no? Entonces, no, 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 hombre, no puede estar gobernando en la mancomunidad. Entonces, a lo mejor está diciendo que está negociando… ¿El Partido Popular está negociando que Aqualia siga con el agua? ¿Sí o no? Es que cuando se hacen esas barbaridades de preguntas, que me ha llegado al oído que está negociando la reventa con otra empresa. Los vecinos me dicen. Ante esa barbaridad, yo puedo también preguntar, ¿el Partido Popular está negociando con Aqualia para que se quede con el agua? No. Ya está. Te has contestado. Pero que no es necesario hacer esas barbaridades de preguntas. Pero tu respuesta es no. Tu respuesta es no. Mi respuesta es que es una barbaridad. O sea, es que no sé eso de que se está negociando la reventa para otra empresa. Pues si a nosotros nos han pasado una… Escúchame, si nos han pasado una información, seremos los primeros en defender tu honor si nos han pasado una información incorrecta. Entonces, lo hemos preguntado porque a nosotros nos han pasado una información. Entonces, si es incorrecta o han querido jugar con nosotros, porque en este caso entonces han querido jugar con nosotros. Si tú dices que no lo estamos inventando, imagínate tú la tesitura, ¿no? Pues lo que yo te decía aquel día de la bola de cristal, lo que me vaya pareciendo la bola de cristal ya lo voy diciendo yo. No. Yo lo que creo es que teníamos que preguntarlo porque, bueno, pues a nosotros sí nos pareció una información que venía de… ¿era clara? Entonces la hemos preguntado. Pero… Si es que no, perfecto. Eso es lo que votamos aquí. Yo sí. Ahí esa es una pregunta y es una barbaridad. Primero, que yo no soy quién para negociar nada, aparte de que todos los conceales están al día de todos los pasos que se están haciendo. Todos. Están al día de todos. Y toda la reunión se hace con tres o cuatro conceales, los que haya en ese momento disponible. Y eso se está haciendo así y se va a hacer así como tiene que ser. Y cuando demos algún paso que lo tengamos que traer al pleno o los decretos que se han… están haciéndose de resoluciones y de cobros y de estimaciones, de hecho tenéis acceso a ellos y lo habréis visto y ya está. Eso es lo que hay. Todo lo demás de que… ¿Cómo era la pregunta? La pregunta es si… Está negociando, escondida el qué. No, no, escondida no he dicho yo. ¿Cómo es? Que estaba negociando una reventa, ¿no? Una reventa. Una reventa. Una reventa del agua. Una renegociación. Una reventa. Llámale como quiera. De todas maneras, ese estilo de pregunta así tan tipo sálvame, ¿no? Me ha llegado una comunicación, me ha llegado… Vosotros tenéis que ir a lo que… Vosotros tenéis que ir a lo que… Entre la bola de cristal y… A lo que… Tipo sálvame vamos a tener mucho éxito en quien vea el vídeo. A los datos que tenemos, son los datos que hay. Son los datos que hay. Son los datos que hay porque… y lo tenéis. Es más, tenéis acceso a la información y a todos los decretos y a todo el portal de decretos desde dos días hábiles en medio, ¿eh? Que eso nunca se hacía antes. Antes se hacía cuarenta y ocho horas. Sí, sí. No. Bueno… Era como los plenos. Vamos… Claro. Que sí, que sí. Que era así. Era así. Era cuarenta y ocho horas, ¿no? Eran dos días hábiles por medio. La documentación tiene enjundia, tiene enjundia, sí, sí. Y procuramos leer lo más que podemos. Sí. Bien. Entonces, ¿qué va a responder en la próxima? No, no. Eso no ha dicho sí o no. Ha dicho que es una barbaridad. Ya está. Yo me vale. Si es una barbaridad, entiendo que no. La respuesta, digo, que si es una barbaridad, que la respuesta es como un engendro, pues entiendo que es que no, ¿vale? Lo digo yo, ya que el alcalde no lo ha dicho. Digo que es que la respuesta es no, porque si no, pues yo tendría que decirle más cosas, pero no se las voy a decir, porque la respuesta para mí es que es no. Pues ya está. Pues no han pasado una información inadecuada y esto se parece a salvarme. Perfecto. Segunda pregunta, si me permite. Nos están trasladando quejas algunos proveedores por el retraso en pago de facturas. Ya en el último pleno salió este tema, porque no era uno de los temas, pero salió este tema y comentaste que las facturas estaban todas pagadas hasta julio, ¿vale? Eso era textualmente. Hemos comprobado en los decretos que se han pagado facturas de mayo, junio e incluso alguna de febrero. Hemos comprobado también que la prelación de pago no se está cumpliendo. Se han pagado facturas del Festival de las Tres Culturas, por ejemplo, de final de agosto y a fecha de septiembre se están pagando, según los decretos, facturas de proveedores locales de aquí presentadas anteriormente. Esto y el informe de intervención del libro de reparo, que dice textualmente que la situación económica de este ayuntamiento es crítica, nos hace pensar que puede haber incumplimiento en pago. ¿Puedes desmentirnos todo esto? Sí. Vuestra información no es buena. Entonces, aquí se ha pagado todo hasta el mes de agosto. Te ha sacado de los decretos, ¿eh? Bueno, sí, pues ya está. Comprobáis cómo hasta el mes de agosto está todo pagado, que a septiembre y estamos terminando octubre, que dos meses, hasta que el periodo de medio de pago empieza a contar el primer mes, o sea, de ahí para antes cuando empieza a contar el periodo de medio de pago. ¿Que se han pagado facturas de antes, que estaban ahí de antes? Sí, claro, porque hay muchas veces son contratos que se hacen con contratos menores, otras veces les falta documentación, otras veces faltan certificaciones y otras veces, sin todo eso es lo que va faltando y por eso habrá alguna atrasada. Es más, hay gente que no ha presentado y se le olvida presentar incluso el número de cuentas. O no lo tienen o lo han cancelado, ha habido muchas cancelaciones de cuentas. En los últimos tiempos, ¿qué pasa? Que lo mandan a un sitio, viene devuelto y ahora tienen que traer otro número de cuentas. Todo eso hace que el tiempo en los pagos también se amplíe. No, no, no. Eso es. Pero el mes de agosto se ha pagado todo. Sí, eso es así. No, no, pero bueno. La pregación va por orden. Hay algunas que se pagan antes o después, pero es por esas motivaciones, no por otro. O sea, está todo pagado menos lo que falta documentación. Entendemos que es la respuesta. Teníais reparos. Yo si quieres te los traigo cuando tú quieras. Quedamos cuando tú quieras que tenemos reparos vuestros que se ha saltado la orden de la preparación de pagos. No, no, pero David, te lo digo para que lo sepa que vosotros lo habéis hecho. Porque cosas son cosas puntuales. Ahora, vamos a estar gobernando. Ponéis los puntos sobre unas ideas que ya habéis hecho vosotros. Entonces, te lo tengo que decir. Te lo tengo que decir. Que se haya pagado puntualmente por cualquier motivo. Claro, sí, yo te entiendo, David. Pero yo te digo que, por gracia o desgracia, llevamos ya muchos años y esto no... Si aquí se quiere fiscalizar el grupo de gobierno, me vienes hablando de años a... Pero es que tú lo has hecho. Pero es que no te digo que... No, me parece que años a... Es que tú lo has hecho. Nosotros... Pero te digo que tú lo has hecho. Yo acabo de argumentar la pregunta en base... De malmeter o de... Malmeter un informe... No, no, estoy hablando del orden de prelación. Estoy hablando del orden de prelación. Mira, yo sé a qué informe te refiere. Que hay reparo vuestro. Que hay reparo. Vamos a ver. El informe al que te refieres es de 21 de septiembre. Que se saltó la... Y tú lo sabes perfectamente. Se saltó el orden porque era una subvención que había que pagarla y justificarla antes de un tiempo. Ese es el informe al que tú te refieres. Estoy diciendo que hay un informe de intervención que dice textualmente que la situación económica de este ayuntamiento es crítica. Si nosotros vemos decretos que, según nos acaba de responder Alejandro, se están pagando tarde porque es que falta documentación, pues yo tengo que... Porque hay que demostrarlo antes y... Y si alguna vez se descubre una cosa que no sea así, pues se lo diré. Si él me dice que se está pagando todo hasta agosto y que lo que se está pagando antiguo es porque falta documentación, es una respuesta a una parte. Pero mi argumentación previa a la pregunta iba porque, en función de lo que nos está llegando de datos económicos de este ayuntamiento, pues simplemente estamos preocupados. Tenemos derecho a estar preocupados con lo que ponen los informes. ¿Que eso es así? Perfecto. Fantástico. Es que eso es lo que queremos, que este ayuntamiento vaya bien económicamente. Es lo que debemos de creer absolutamente todos. Entonces, mi pregunta iba por ahí. Si me estás contestando eso, pues aceptamos la respuesta, salvo que nosotros tengamos documentación y, en ese caso, la aportaremos de que no se ha pagado una factura en tiempo y forma cuando sí tenía la documentación. Pero ahora mismo, pues me está respondiendo, me parece. Pero voy a puntualizar un poco tu pregunta. Tú has empezado la pregunta diciendo que tenemos quejas de proveedores, entonces, pues no pueden tener quejas porque se ha pagado todo hasta agosto. No, no, porque los números están ahí y los datos están ahí. O sea, que hemos pagado 400.000 euros ahora en menos de un mes, vamos, que no ha habido problema, que estamos pagando, que no hay ningún problema. Que vosotros, como es normal, la oposición tiene que hacer una alarma social, económica. No, 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 alarma social. Yo voy a hablar con estos proveedores para decirles que falta documentación, que por eso no le han pagado. Sí, 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 ahí hay porque la factura hasta agosto se ha pagado todo. ¿Qué pasa? Que ahora, pues, nunca nos saltamos la orden cronológica. ¿Eso es el problema del prejuicio? Sí, 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 perfecto. Eso va, vamos, que ellos han cobrado. Seré el primero en la prueba del prejuicio. Y si hay alguno que no hemos tenido que adelantar es por temas de subvenciones, que hay que justificarlas rápido, porque muchas veces los papeleos que tienen las subvenciones, pues, bueno, tiene eso, que hay que justificarla y hay que pagarla. Y si no, no se puede pagarla. Perfecto. Yo soy el primero en aplaudir, de si eso es tal como lo está diciendo. Hasta agosto se ha pagado. Si no tengo por qué decir lo contrario en este momento, desde luego, pues, me parece perfecto. ¿Vale? Este, la tercera pregunta es que a este grupo político le gustaría visitar, no preguntar, porque, obviamente, no creo que deba hacerse público, pero nos gustaría visitar dónde se conservan las piezas del Museo Arqueológico de Frigiliana, eso entiéndase como un ruego, y preguntamos dónde, cómo y cuándo se va a poner en marcha el Museo Arqueológico de Frigiliana. Se va a poner en el momento en el que tenemos una dificultad técnica por parte de la Delegación de Cultura, de hecho, estuvo aquí la delegada y vio los dos escalones que hay en la entrada del antiguo ayuntamiento. Eso hay que hacerle una maniobra importante. No vale cualquier cosa. Entonces, entre los técnicos, pues, de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía y los técnicos de aquí, pues, se tienen que poner de acuerdo y están en ello buscando una solución o abrir la puerta un poco más arriba, con lo cual el acceso para personas con movilidad reducida ya se salva, o hacer una maniobra importante con lo que suponen unas estructuras y un mover y picar estructuras. Aquellos dos escalones que parece algo tan fácil, no es nada fácil. Le hemos propuesto varias soluciones, pero no le convence. A Cultura, a los técnicos, eso no es política, eso son los técnicos. Entonces, empiezan a debatir los técnicos por un lado y los técnicos por el otro, y así llegamos, pues, años. Es lo único. Y, pues, y ya está. Ese es el problema que tenemos con Cultura y con los escalones, que tiene que allí hay que entrar o se entra por una de las ventanas más arriba, que había unos baños antes, o hay que hacer una maniobra que puede dañar las estructuras. Entonces, no sé, a ver, cuando se pongan de acuerdo y busquen una solución, digo yo, porque los hombres se fueron alumnos de 50 años, y yo me imagino que eso también tendrá una solución técnica de alguna forma, o que nos dejen abrirlo así, condicionado a cualquier tema, pero el tema de la accesibilidad es antes que nada. Y es lo que tenemos ahí. ¿Y la accesibilidad arriba, a las plantas primeras? A las plantas de arriba, en principio hay un proyecto para un ascensor, pero es que el acceso a la primera, que no es la importante, si no tenemos el acceso ahí, lo otro tampoco vale, porque es que tienen que entrar ahí. El otro sí hay un proyecto para poner un ascensor, pero bueno, se hubiera puesto, abierto nada más que la planta de abajo, y ya hubiera sido una solución, mientras que se pone el ascensor en el de arriba. Pero en principio es que esos dos escalones, pues nos están dando un problema técnico bastante importante. Por eso. Pues, por último… ¿Me lo puedo dar un poquito? Sí, bueno, lo voy a dar por escrito. A partir de hoy voy a dar las preguntas por escrito, porque entonces, como lo voy a dar las preguntas y lo ruego… Sí, sí, no, me parece además de lo más correcto. Yo se lo voy a pasar por escrito, o si quieres te lo paso en formato Word, o si quieres para copiar o pegar, o lo que sea, tú me dices y te lo paso. Vale. Bien. Es que habíamos añadido el ruego aquí, que se nos ha colado, lo teníamos que haber dicho antes, el de poder visitar las piezas del Museo Arqueológico. Bien. Como última pregunta, que es la que está relacionada con lo que has comentado antes, cuando hemos hecho la votación para confirmar que queremos los 160.000 euros de diputación, hicimos un escrito que no se nos respondió, entre otros, este tampoco se respondió, y lo hemos traído aquí al Pleno para hacer una pregunta, para que si no tendremos que insistir en el escrito, porque solicitamos información sobre una parte de esas subvenciones que han venido de los PAN de diputación, que, en total, las subvenciones que han venido este año, incluyendo esos 160.000 euros que acabamos de solicitar, son 673.609 euros, aunque sean fondos incondicionados, venían en dos trimestres y parte de otro trimestre que, en la justificación de las cuentas de en qué se ha gastado ese dinero, tenía que haber infraestructura hídrica. Y nosotros hicimos un escrito y no hemos tenido respuesta, entonces queremos insistir en qué se ha hecho con…, Bueno, he puesto aquí el total, tendríamos que quitarle a los 673.000 euros, los 160.000 que esos todavía no están del último cuatrimestre, pero esos dineros que han llegado de la diputación gobernada por el Partido Popular, en su mayoría para infraestructura hídrica, en que se han empleado. Es decir, por lo menos había dos apartados que insistían en que parte de ese dinero se debía de gastar en infraestructura hídrica. Evidentemente, las que son para la infraestructura hídrica se van a gastar en infraestructura hídrica, como no puede ser de otra manera. Aparte de que nosotros ya llevamos gastado más en infraestructura hídrica de lo que a lo mejor los 130 que iban a venir. Pero vamos a mejorar el pozo de los Almachares, aunque ya lo hemos mejorado, pero ya no podemos utilizar esa subvención, precisamente. Infraestructura hídrica se podría considerar los 40, 50, 60.000 euros que llevamos gastado en luz en el pozo del Rincón. Pues no sé si entrarían. ¿Qué es con lo que no hemos mantenido y tenemos agua este año? Tenemos varios tramos que reformar en las tuberías de agua que están haciendo los técnicos las cuentas, están echando las cuentas para ver cuánto costaría. Y vamos, que tenemos sitios donde la infraestructura hídrica en la rotura y cambiar fibrocemento y todo lo que hemos arreglado hasta ahora sin esas subvenciones, eso ya no entra, eso no podría entrar, porque, por ejemplo, aquí en la cuesta de la Pero, pues una de las cosas más importantes que se ha hecho ahí, además de hacer el empedrado artístico, eran las infraestructuras que había ahí debajo, que probablemente en esa calle se gastaba una cantidad de agua de tal manera que cuando nos ha faltado en verano agua ha sido por culpa de esa avería que había ahí. Había una avería importante y en la que no podemos meter en esto de infraestructura hídrica porque ya está apagada, pero en esos temas es donde lo vamos a gastar. De hecho, algo ya hemos gastado en alguna infraestructura de obras de agua, de saneamiento y agua. Entonces, vamos a seguir en varios tramos que también lo estamos… Además de mejorar la tubería de los almachares que ahí ya podemos echar todo lo que queramos. Entonces, eso es lo que va a consistir. Vamos, que eso está… Eso hay que hacerlo, programarlo, hacerlo y luego se justifica. Hay muchísimo tiempo. Vamos, que no es algo que se haga ahora los planes y los incondicionados de estos de obra. Eso después se justifica. Cuando lo terminemos de justificar, pues entonces, cuando ya veremos, pues se ha gastado aquí 17.000 euros, 40.000 aquí y en la tubería de no sé dónde 80.000. Es cuando ya lo vamos a ver porque no todo está cerrado y menos con los precios que tenemos con tanto va y ven subida y bajada de precios porque tú presupuestas una cosa y cuando te pillas cualquier bache pues te sube al doble cualquier historia. De hecho, muchísimas de las obras que estamos terminando a pulso, a pulmón, casi todas vienen porque la tasación o las cuentas que echan o el presupuesto que echan la diputación, por ejemplo, viene con unas tablas que después en la realidad por la subida de precios o por la subida de… No es lo mismo hacer una obra aquí que a lo mejor que en Algatozín pues porque entre otras cosas la mano de obra allá a lo mejor es más barata. Y entonces eso puede hacer que todos los proveedores pueden que la obra de máquina pues es más cara aquí que allí o cualquier tema de oferta y demanda que hace que a lo mejor suba en bastante, bastante los precios. Pero en este caso cuando tengamos toda la obra hídrica porque además no nos podemos gastar ese incondicionado no puede ser nada más que para eso que creo que son 130 o al menos son 170. Bueno, lo que sea después de los de justificar y es cuando vayamos justificando nosotros pasamos los datos. Eso es público. Sí, lo que pasa es que vamos a ver. El tema de la pregunta y cuando hicimos el escrito viene porque por motivos obvios de la racha de sequía y de todos los problemas que está habiendo de hecho aquí una de las comunidades de Regante pues ha puesto horarios de agua y cortes, etc. Entonces la urgencia de que dispongamos de agua garanticemos que hay agua en un sitio donde hay mucha agua como aquí, gracias a Dios que por lo menos garanticemos que eso se mantenga y no se está manteniendo porque ya se están haciendo por parte de alguna comunidad de Regantes como es la de Lizar está haciendo cortes me consta y tengo la documentación. Entonces, yo lo que decía o lo que pedíamos en el escrito era que se estaba haciendo al menos de urgencia porque sería interesante que hay mucho riego de aguacate hay aguacate que están regando dos días que han estado este verano gracias a Dios ha llovido un poco ha bajado la temperatura pero este verano al todo como un mes y medio o dos meses han estado con una temperatura alta y regándose dos días y dos días bueno, un día y medio sí dos días y medio no el que no ha tenido depósito eso es lo que ha vio de agua entonces por ahí venía nuestro escrito por el tema de la urgencia de la situación que estamos viviendo yo entiendo que hay justificaciones que hay que hacer cuando se haga la obra eso lo entiendo perfectamente y además no puedo estar más que de acuerdo pero si es cierto que al menos se pueden proyectar cosas por la emergencia del tema de la situación del agua y en ese sentido en el que va la pregunta o en el que iba en su día el escrito que hicimos yo supongo no supongo los dineros que vienen de diputación o de cualquier otra subvención como hemos comentado o has comentado antes en otras cosas hay que justificarlo y por tanto se justificarán de la forma que sea pero nuestra pregunta iba en ese sentido por la urgencia en este caso de la situación que se estaba viviendo que espero que siga lloviendo y que mejoren las cosas porque esa es la mejor infraestructura hídrica que nos puede venir que llueva pero por ese camino iba la pregunta ¿me explico? pero te voy a matizar porque nosotros somos nuestras atribuciones y nuestra responsabilidad va con el agua del pueblo yo no puedo hacer ningún tipo de de infraestructura para nadie ni para la comunidad de regantes entonces porque me han mezclado la agua de los riegos o la agua del otro entonces si me permite te voy a interrumpir para matizar porque no va por ahí no, no, no es que nosotros como corporación bueno en este caso la corporación o los que gobernan ahí en la corporación no es que el ayuntamiento le vaya a arreglar nada a Alizar eso eso es como si dijéramos una espoleta que a mí me avisa y dice uy por aquí parece que está faltando agua lo mismo tenemos un problema si nosotros estamos trabajando correctamente como se está haciendo en otras poblaciones por ejemplo hay una pérdida muy importante estuve aquí en una reunión de una comunidad de regantes que estaba perdiendo el 38% de agua por las pérdidas y las fugas por las reparaciones que hay que hacer ¿cuánto estamos perdiendo en el ayuntamiento? pues a lo mejor esos son trabajos que sí que debemos de darle prioridad en este momento por la sequía y en ese sentido iba la pregunta ¿vale? me explico no sé si ahora le he dado el matín no que le hagamos obviamente a una propiedad privada pues la propiedad privada tendrá que hacer sus inversiones pues nosotros ya hace 16 meses hicimos una puesta en marcha del depósito del sondeo que hay en los almachares que sí nos corresponde a nosotros aparte de poner en funcionamiento el del rincón y nos queda que poner en funcionamiento uno que hay por encima del pozo Batán todo eso todo eso es lo que nosotros ya de hace más tiempo que lo que ha venido que ha venido la subvención de la diputación pero nosotros ya estamos digamos gastando dinero invirtiendo lo decimos más fino invirtiendo dinero desde hace 16 meses en estos depósitos y en estos sondeos que además la diputación tiene un plan ahora que va a poner en funcionamiento la diputación un plan para la captación de los de las fugas que haya en los pueblos esto que ahora es cuando se han puesto las pilas pero que nosotros llevamos 16 meses ya trabajando en lo del agua y por eso a nosotros no nos ha faltado agua este año porque ya teníamos los distintas en Frigiliana en el pueblo que son nuestras atribuciones pero esto somos de los únicos pueblos de la Axarquía que se está salvando para la gente que no sepa porque que no escuche los fondos incondicionados que da diputación provincial dentro de los PAEN que son unos programas de ayuda a los municipios ya estamos en el cuarto trimestre que lo que hemos aprobado antes cuando hemos votado eso en la solicitud de esos 160.000 euros es el cuarto trimestre tú dices que estáis trabajando desde hace 16 meses por tanto yo creo que tiene tiene mucho sentido mi pregunta porque estamos hablando de hace ya nueve ya no diez meses contando con con octubre que está acabando son diez meses los que han pasado del año y ya han venido tres partidas de esos fondos del PAEN entonces creo que era interesante mencionar aquí pues bueno pues hemos empleado para la mejora del pozo de Batán o para X queríamos una respuesta concreta nos queda aquí un poco en el aire efectivamente tendremos que hacerle seguimiento pero yo al menos como nosotros como grupo político aquí lo que queríamos era insistir que por la urgencia de que se hagan las cosas bien porque no sabemos si esta sequía va a seguir pues que al menos esos dineros se estuvieran empleando en labores de ese tipo de urgencias que se están empleando y que van a ser más tarde pues nos enteraremos más tarde pero creo que hay un problema emergente y urgente que atender pero se han empleado pero se han empleado se van a emplear lo que son los fondos incondicionados que vienen de la PAEN para esto y también las inversiones que yo creo que nosotros hemos previsto anteriormente de que venga esta subvención porque por ejemplo la acequia de Santo Ladrillo la famosa acequia pues eso lo arreglamos nosotros todas las inversiones que ha dicho antes Alejandro también las hemos hecho a pulso a pulso porque ahí no se ha hecho pulso se ha pagado por parte del ayuntamiento ahora hemos recibido esa subvención han llegado más de 500.000 euros han llegado más de 500.000 euros en los tres primeros en los tres primeros trimestres no solamente para lo hídrico tranquilo para lo hídrico ha venido lo que ha venido y lo que ha venido para lo hídrico yo si me lo permite os voy a pedir que no digáis más tranquilo yo no estoy nervioso no estoy nada nervioso yo creo que eso lo habíamos nosotros previsto claro ya se os dará cuenta y ya lo veréis vosotros en los decretos ya lo veréis en las modificaciones ya lo veréis en todo pero si es que eso vamos a ver pero tendrá que venir antes ¿no? mira hay cuatro hay cuatro van llegando pero se va invirtiendo vosotros sabéis que se hacen a lo siguiente tú lo pides lo de este año y aparte que viene que concertación que últimamente está viniendo casi todo en un condicional no no pero en los 500.000 si estáis metiendo concertación no 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 estáis metiéndolo estáis metiéndolo concertación aparte pero vaya que se va que se está llevando a cabo se está haciendo proyectos para temas hídricos pero espera vamos a ver lo que no tenemos una respuesta concreta Antonio Manuel se están llevando a cabo lo que estás diciendo igual que Alejandro yo me parece a mí pero es que te digo te digo que también lo hemos preveído nosotros nosotros pretendíamos cosas antes previsto o previsto que ya lo hemos previsto lo he hecho dos veces no de verdad lo que pretendíamos tener en resumen y ya no le damos más vueltas nosotros no le vamos a dar más vueltas en resumen pretendíamos una respuesta se han hecho las inversiones que ha dicho Alejandro hicimos las inversiones de Santo Ladrillo el pozo de allí el pozo que tenemos que hemos puesto activo ahí en los almachares vamos a ver se han hecho inversiones que bueno la subvención esa han venido después y esas subvenciones en parte ya hay hay una parte también que se ha destinado que se ha utilizado esos fondos pero ya está que ya todo eso se tiene que utilizar en eso perfecto porque ya no saben exactamente por la cantidad y por el concepto no te preocupes sí ya está ya está es que si no no lo digo por fundamentalmente porque para qué vamos a estar hasta la voz tampoco hace falta que podemos Pedro de verdad tío podemos estar si tú quieres podemos estar yo si quieres estoy mira una milla de agua hasta las 12 hasta las 12 podemos estar aquí yo si quieres si nada más que son esas preguntas las que traéis y los ruegos que traéis yo como si un refranero lo de dar punta deberíais de traer un poco más de actividad y así estaríamos un poco más también vamos a tener hasta la voz se nos ha respondido en los escritos perdóname se nos ha respondido en los escritos que hay tanto trabajo que se retrasan en la respuesta de los escritos y me piden más trabajo aquí yo te estoy diciendo aquí 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 para debatir lo que tú me quieras decir no te preocupes que yo sigo un máquina van a entrar escrito y que a ver que me respondáis máquina total máquina total máquina total cinco, cuatro, tres me lo dicen los compañeros no me duele me parece bien vaya a recibir escrito y cada vez que me lo respondáis lo voy a traer al pleno oye que es que me respondéis que tenéis mucho trabajo para que me piden más trabajo y yo no te doy es que de verdad a veces cuando tú envías trabajo me envía a los técnicos y tienes que informar a los técnicos porque tendrás que responder ellos madre mía vale bueno ya está da igual da igual yo nosotros pediremos lo que creas cuando queramos concretar lo que pediremos de forma concreta vemos las cosas aquí porque creo que esto es público somos servidores públicos estamos sirviendo a la gente de Frigiliana nosotros tenemos inquietudes vosotros también cuidado y además estáis gobernando y por tanto estáis acometiendo un montón de cosas y que sepáis que aunque aparezca diferente yo le tengo mucho respeto a todos los servidores públicos más en pueblos chicos yo creo que que aquí damos el callo todos los once fíjate yo no voy a ponerlo eso en duda pero hombre pero hombre hay cosas hay cosas que a veces si lo llevamos al sarcasmo si lo llevamos al sarcasmo sin duda de todo lo que hacemos prácticamente pues entonces también bueno pues eso lo llevamos ¿no? yo estáis haciendo muchas más cosas de las que hablamos aquí ¿eh? ya estoy yo no he hecho nada sois vosotros que corresponde preguntar y no estamos respondiendo hombre algunas cosas con concreción no sinceramente no en otras sí en otras sí a mí me ha respondido el alcalde esta misma tarde dos cosas concretas y le he dicho estamos diciendo esto pues fantástico porque se trata de eso yo te pregunto tú me respondes por ejemplo pues mira Eduardo se dedica a trabajar tal eso es una respuesta clara concisa nítida y eso era lo que pretendía disculpadme que soy muy manoseador a la hora de hablar me dijo una vez una profesora cubana que parezco del Caribe porque hablo mucho con las manos pero bueno sinceramente ¿no? creo que que sería interesante que pues seamos lo más concreto posible y si hay una respuesta que no se quiera responder yo lo dije ya aquí no sé con qué cosa una respuesta puede ser ni voy a responderte hoy ni nunca eso para mí es una respuesta concretísima que por supuesto puede ser de recibo o no pero es concreta lo que si ponemos vaguedades lo mismo que yo tengo que contrastar como muy bien me ha dicho Alejandro mis fuentes porque si no es que me estoy inventando las cosas y yo las voy a contrastar a posteriori y me parece que es lo correcto porque yo no quiero traer aquí falsedades ni historias lo mismo pues oye cuando me respondéis yo a veces quiero una respuesta a veces nosotros queremos me gusta hablar porque nosotros nos reunimos antes de los plenos y las decisiones las traemos aquí a los tres aunque yo sea el portavoz nosotros lo que queremos son respuestas concretas nada más nada más nada más y eso y con eso terminamos al ruego al ruego de en que nos vamos a gastar los 130.000 euros pues lo voy a repetir están en proyecto se van a hacer distintas actuaciones para mejorar sobre todo los pozos y los rondeos que tenemos y a su vez poner agua que ha salido en los últimos analíticas el agua del pozo del rincón va ha salido apta para el consumo humano con lo cual lo vamos a meter directamente al como también se estaba haciendo se va a meter directamente en los depósitos que tenemos aquí ahí arriba y eso también pues se va a llevar una cuantía importante aparte de la reforma en varios sitios donde hay sabemos que hay poca presión y hay bastante rotura y poner en funcionamiento el tema de los almachares con lo cual en esas tres cosas nos va a faltar ya dinero nada más que con eso nos va a faltar cuando tengamos que justificarlo y una vez que lo justifiquemos pues decimos pues ha sido para esto ¿por qué? porque podemos hacer un presupuesto un plano un proyecto y a lo mejor no lo podemos hacer porque no nos deja medio ambiente pues a lo mejor y ahora tenemos que irnos para atrás y pensar en otra cosa porque resulta que todo tiene un proyecto una autorización y y tenemos que cumplir como es normal todos los requisitos con lo cual tenemos tenemos la cuenta sí la cuenta está está eso está eso es que el dinero está porque viene para eso entonces como está para eso es así pero es que has dicho todo tiene tú haces un proyecto y puede irse para atrás pero si yo te digo oye ¿en qué te has gastado estos 100.000 euros de subvención? no, no cuando lo gastes claro es cuando lo decimos yo te digo mi opinión o lo que yo esperaba de respuesta si no te lo has gastado porque las cosas están en proyecto pues hay un proyecto en marcha sobre yo que sé el sexo de los ángeles y esto corresponde a la respuesta de esto bien en ese caso estamos teniendo una respuesta concreta luego resulta que eso es que no se puede realizar por medio ambiente o por el tema que sea y se ha retomado bueno por supuesto la justificación final será una vez que se realice el proyecto estoy de acuerdo contigo pero yo esperaba una respuesta más concreta en ese sentido porque creo que se deberían de acometer proyectos estás comentando proyectos pero estás diciendo que se está haciendo a pulso y púa o algo así hemos dicho en el sentido de que lo está haciendo el ayuntamiento de sus arcas de las arcas municipales y como estamos preguntando por el tema subvencionado pues eso es lo que esperábamos que es más yo esperaba que esa pregunta no me la respondiera sino que directamente pues fueras a ver pues mira qué estamos haciendo con esto pues tal y en el próximo pleno o como sea se responda por eso lo pedimos por escrito porque a veces tienes que decir oye pues en qué dónde está este tema trabajando nada más repito repito va al pozo del rincón al pozo de los almachares unas fugas que hay en algunos sitios y en principio esa es la idea porque primero viene una subvención que en este caso es para eso pero es de las pocas que viene y obligatoriamente viene para eso podía ser que no ojo podía ser que no fuera obligatorio para la para la obra hídrica que a lo mejor ellos recomiendan que sea para las obras hídricas voy a recordar que cuando vino la calima los dineros que dio la diputación una cantidad más o menos parecía recomendaron que fuera para la eliminación de la calima ningún pueblo ha limpiado calima ninguno cero que pasa que nosotros si nos lo si dijimos teníamos que gastarlo en la calima de hecho el otro día estaba hablando con un alcalde y todavía tiene la licitación pendiente de la calima que hace ya tiempo la tiene pendiente para la eliminación de la calima en los edificios municipales bueno pues todavía hay un evento que todavía no sé no la es porque creo que ellos ellos y entonces en esto en esto en nadie se lo pagó nadie vamos a ver nadie estoy diciendo que nadie gastó el dinero de la calima para la calima porque no te decían que era para eso igual que en este caso ellos recomiendan que sea para obras hídricas pero a lo mejor no si la ley te permite gastarse en otra cosa pero quieren hacer fiesta o le hacen la modificación del decreto y ya está simplemente pedimos no sin uniritud bueno ya está que no se va a dar que lo único que le va a pedir es la modificación de que esto no lo haga pero pero vamos a ver si es obligatorio nosotros si lo podemos justificar todo lo que nos gastaba a lo mejor nos faltara a lo mejor no porque es que ellos ellos mandan los condicionados que no pero lo de la calima es un buen ejemplo o sea han venido unos fondos para la calima y además para que se vea aquí que no estamos buscando tanta puerta Antonio Manuel yo creo que es plausible cuando se desarrolla un trabajo bueno y aquí se ha intentado dentro de lo que cabe porque era muy complejo limpiar la calima de las paredes era muy complejo y dentro de lo que cabe pues se ha hecho una labor creo que en resumen pues dentro de lo que se podía hacer buena pues si se hace una labor buena bien y nosotros lo que hemos preguntado ahora pues buscábamos ese tipo de de respuesta clara con los proyectos con las cosas que ahora sí estás respondiendo a última hora pues que está hay ciertos proyectos en los que estás trabajando con o que se quiere trabajar con ese dinero que ha venido para para infraestructura hídrica esa era la respuesta que queríamos y tampoco es tan difícil ¿hay algo más? bueno pues si no hay más luego de preguntas nosotros ya lo tenemos contestado todo se levanta la sesión buenas tardes gracias gracias Gracias.